Soy Mijay Leutron y en esta ocasión gente vamos a preparar una gringa de pelón pelo rico no es publicidad, esta nos la regaló un seguidor hace ya bastante tiempo él un día nos visitó y me dijo sabes que te traje este regalo y pues bueno miren, vamos a prepararlo como sería algo más tipo acá de tepito, más tepiteño le ponemos directamente un pelón pelo rico de esos morritillos de hecho los pelones yo me he fijado que no están tan chidos como antes como que yo siento que vendieron la empresa, no sé, porque antes se sentía que era tamarindo y ahora se siente ya que es como puro azúcar, no sé si tú te has fijado Ángel de eso como que odiando, bueno, te fijas hasta el color irabelo, ya se ve como más y como que se sentía el tamarindo y ahorita ya parece mira como puro azúcar más bien como puro azúcar pues, pero bueno vamos a ponerle el escarchadito mira este pues lo estamos poniendo directamente, así mira y para no hacer tanto un desmadre tenemos ahí nuestro escarchador pero pues como el escarchador está más chiquitillo mira ahí está, para escarcharlo lo que vamos a hacer es que pusimos otro plato porque pues ahí no cabía bien, lo escarchamos aquí, le damos una empanizadona con tajincillo o con chile en polvo, lo que ustedes quieran y después de eso le damos infaltable, me dicen el micheladas con hielos mira aguanta, aquí tenemos el hielo y ahí está, le ponemos algo de hielo y le vamos a poner aquí mismo limón natural a veces pues también no siempre se puede ponérselo así directamente del limoncito por tiempo en los bares pero pues mira aquí nos podemos ver el lujo mira señor cámara, así se está antojando ¿no? como lo guste de hecho el petróleo ya se los enseñamos en un video anterior de cómo hacerlo para que si la gente que diga oye que es el petróleo de hecho ya lo acabamos de grabar y ese lo subimos antes que este entonces ahí lo pueden checar, ahí resolvemos todas sus dudas que tengan sobre cómo se prepara sobre qué es lo que lleva, etcétera, etcétera, etcétera ahora le vamos a poner petróleo le ponemos nuestro clamatito y mira guachea le ponemos nuestro clamatito para finalizar señor cámara, se me olvidó, pero véngase, vámonos directamente hacia allá se me olvidó la chefe, véngase señor cámara, así véngase directamente entonces mire, vamos a ir por la chefe para que vengan para acá vámonos la marca que ustedes prefieran nosotros es la que encontramos así que vámonos para allá, otra vez para el estudio también parecemos perfectos señor cámara pero no lo somos entonces la destapamos y le ponemos nuestra cervecita la que ustedes quieran, corona, victoria indio heineken un artesanal hay varias cervezas muy buenas entonces mira le rellenamos hasta arriba no hay que excedernos porque aquí va el truquito mira en nuestra tapita así nos dijo el buen lupillo que le pusiéramos aquí unos o que así lo preparaba porque tiene una barra de bebidas diferentes dulcecitos nosotros encontramos también una paleta de este mismo tipo de dulce la vamos a poner aquí adentro le ponemos aquí la tapita y este chamoy también lo regaló hace mucho un seguidor un día también nos visitó él es de Mazatlán, Sinaloa un saludo también para Mazatlán, Sinaloa le ponemos mira chamoycito padre santo ay como te vas a poner tajincito mira lo coronamos y ya nomás la persona que se lo va a tomar mira le coma acá esos dulcitos le toma y algo bien ahí quedó gracias Ángel